Con más de 60 años de trayectoria en el teatro, cine y televisión y considerada impulsora del teatro del siglo de oro, la primera actriz Rosenda Monteros falleció a los 83 años de edad en la Ciudad de México. Sus restos fueron velados en la sala Héctor Mendoza del Centro Nacional de Teatro en Coyoacán y sus compañeros y amigos más allegados la recordaron con cariño. Cuando muere una actriz, un actor, todos los actores sentimos que una parte de nosotros se fue con ellos. Esa prestancia que tenía, esa seguridad que tenía en su trabajo, nos la transmitía a todos. Con una fuerza, con un ímpetu, con una autenticidad muy especial. Algunas personas decían, habla un poco raro, no, no habla un poco raro. Ella sabe manejar su voz y habla de determinada manera por lo que está haciendo, por el personaje que está interpretando. Una mujer con una interesa y unas ganas de vivir y una disciplina por el teatro realmente admirable. Y pues claro que, que bueno que aquí la estamos despidiendo, porque, pues porque ella le entregó lo que le quedaba de vida a la compañía. Y siempre fue una persona gentil, amorosa, cariñosa. Y bueno, pues demostró que hasta el último momento ella quería estar su vida en un escenario. También acudió a despedirla la actriz Julieta Egurola, quien permaneció en la sala por varias horas sin querer dar ninguna declaración. Gracias. 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 Gracias.